Obleas en Waffles to Go, más que un negocio, es una familia, dispuesta a darle lo mejor a nuestros clientes. Productos como obleas, waffles, fruchetas, crepes, ice cream y más, sabores únicos que deleitarán tu paladar. Los esperamos viernes, sábado, domingo en International Sports Bar, 2480 Culture Road, desde el próximo 27 de septiembre. Y comparte con nosotros los sabores de Colombia. No olvides, Obleas en Waffles to Go, so yummy. Bueno, yo aquí los recibo con un cafecito caliente que me dio mi directora del programa, porque el frío que está haciendo afuera es impresionante. Y eso que todavía no hemos entrado al invierno, yo no sé este clima cómo cambió de rápido. Pero bueno, tú que estás allá en tu casa, coge a tu esposa, coge a tu novio, coge a el que esté al lado, arrúchate y veamos este programa juntos el día de hoy. Bienvenidos al sofá con Andrea Hernández, desde 2 en Línea TV. Discúlpeme si empezamos un poquitico tarde, pero esos trancones están terribles el día de hoy. Pero bueno, hoy es un programa súper especial porque tenemos tres invitados, dos por videollamada y uno invitado que ya llegó y está aquí en estudio. Por lo tanto, vamos a iniciar, vamos a iniciar con nuestros invitados, vamos a iniciar con nuestros temas de hoy, con todas las noticias maravillosas que tenemos. Pero lo primero que quiero hacer es celebrar los cumpleaños y nos vamos para Happy Birthday to You. Nunca me había pasado, pero tengo en estudio a uno de los cumpleañeros del día de hoy, sí, nuestro vago Pepe. Y como está en estudio, como está en estudio, yo quiero que me venga aquí a visitar a mi sofá y me vea, hey Pepe, no, 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 sigue, sigue, sigue acá mientras que llega mi otro invitado, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Muy, muy feliz cumpleaños, me encanta tenerte acá, acabo de ver tu programa, venía ahí en el trancón viendo las locuras que haces con tu esposa, porque ustedes son unos locos vagos definitivamente, ¿no? Yo le digo, le digo, le digo a Mauricio, mi amor, yo quiero ser como los vagos, estar paseando y viviéndola y pasándola delicioso, Pepe. Oye, pero una de las desventajas de ser vago es que, pues ya ves, como dices tú, los atrancones. Sí, es verdad. Eso anda en la calle acá y ya ves cómo está el clima lloviendo y ese frío que llegó de temprano, la verdad es que... De un momento a otro, estaba leyendo de las noticias y quería contarles que precisamente alcanzamos el fin de semana pasado el récord en Toronto, iniciando, pues, la nueva temporada y esta nueva estación, el anterior récord estaba en el año 2005 con 29 grados centígrados. Y el fin de semana pasado lo pasamos y tuvimos 31 grados centígrados. Sí, sí, recuerdo. Lo único que antes visto aquí en Toronto con esa temperatura, pero mira hoy, ya estamos a 10, a 12, mira lo que está pasando en carga de 10. En carga. Menos 7, menos 3. Oye, les cayó una de novedad de 30 centímetros. 30 centímetros. Imagínense. Definitivamente, si nos estás viendo en Colombia, en Venezuela, ¡abstente! De pronto puedes estar tomando una decisión equivocada porque aquí el clima es una locura, pero me encanta. Oye, pero a lo mejor deja tú, a lo mejor les gusta. ¿Cierto? Bueno, sí, vénganse. Sí, a lo mejor les dicen, oye, es que ya estoy harto del calor y todo esto, quiero un clima frío, quiero estirarme en la nieve y hacer el ángel o hacer el mono de nieve. ¿Y en verano no se puede hacer? Sí, ¿por qué no? Entonces el invierno... ¿En la arena lo puedes hacer? Ah, porque mira... ¿En la arena de la playa? Bueno, eso sí. Pero en la nieve, pues no. Bueno, pues nada, te deseamos un muy feliz cumpleaños. Muchísimas gracias, Andrea. Que sales de acá del estudio a celebrar con tu esposa. Me encanta tenerte aquí en mi sofá. Muchas gracias. Y pues nada, que sigas cumpliendo muchísimo, muchísimo. Gracias, muchísimas gracias. Dios te bendiga. Igualmente. Gracias por todo, Andrea. Bueno, a ti. Y seguimos con cumpleaños porque, espérame, le cantamos entre los dos. Ah, bueno, claro. Yo soy bueno para cantar. Otro personaje hermoso que está cumpliendo años este domingo. ¿Quién es? Y es nada más y nada menos el que salió de esta barriga. Pepe, mi hijo. Mi hijo está cumpliendo 16 años. 16 añotes. Mi amor, Nicolás, te mando un súper saludo. Eres mi vida. Muchas felicidades. Mi ilusión, mi sueño, absolutamente todo. Entonces, mira, acá estoy con un vago. Ah, viste que sí hay vagos. Bueno, mi amor, te amo. Dios te bendiga y que cumplas muchísimos, muchísimos más. Pero, ¿sabes qué? Quédate acá mientras que llega mi invitada y te cuento. Por supuesto. Pues, imagínate que vamos a hacer un programa súper especial porque vamos a hablar de los Latin Awards en Canadá que se van a celebrar este domingo 6 de octubre en Montreal. ¿Has escuchado de estos premios? Sí, sí, sí. En Montreal, pues, es la capital artística y cultural de Canadá. Se ganó el vago. Sí, sí, sí. Más que Toronto, porque ya ves que Toronto es una ciudad joven. Realmente, Montreal es una ciudad con más tradición, con más arte, con más cultura. Y yo siento que a lo mejor, no sé, tú me dirás, pero yo siento que Montreal es como una ciudad más hispana. Más hispana y efectivamente tiene como toda esa cultura, ellos se enfocan mucho. Tú llegas a la ciudad y tú te sientes como en París, te sientes como en Europa, con todos esos edificios de la época antigua. Sí, Montreal, allá es donde se la van a celebrar los Latin Awards. Y vamos a tener tres invitados. Y antes de que te me vayas, porque ya la esposa le va a celebrar el cumpleaños y se van a ir de cena romántica, vamos a tener a DJ Roque, que ya está en línea, vamos a tener a Rosemary Sánchez y vamos a tener a Neva y Ro. Así que ve con tu esposa, vete a celebrar el cumpleaños, pero pones ya mismo el programa para que veas que tan interesante va a estar este programa. Por supuesto. Bueno, yo estoy muy bien. Los invitamos a que nos sigan sintonizando por aquí, en Dolinidad TV, con Andrea. Gracias. Ok, gracias Andrea. Chao, cuídate. Chao. Que estés muy bien. Con priso. Bueno, entonces como les estaba diciendo, efectivamente este domingo 6 de octubre se va a llevar a cabo los Latin Awards. Pero estamos sobre el tiempo porque ya nuestros invitados están en línea y yo me voy a conectar en vivo y en directo. Me voy a poner mis audífonos porque nos vamos a conectar con Eric. Eric, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. ¿Ustedes me escuchan? Sí, ya todos te estamos escuchando. Te estamos viendo. Estamos aquí súper emocionados de tenerte porque para nosotros, Dos en Línea TV, ya eres un ganador. Estás nominado, pero para nosotros ya eres un ganador y por eso estás acá en nuestro programa. Sin decir que los otros nominados no sean también ganadores porque todos tienen, si están ahí es porque tienen algo de especial. Y quiero que tú me cuentes Eric, ¿por qué estás ahí que tiene Eric de especial para esta comunidad latina? Yo sé que ya llevas 17 años, eres ecuatoriano, inmigraste aquí a Canadá hace 17 años. Te encanta la música, empezaste a los 15 años. Y bueno, cuéntanos de ti, cuéntanos esa nominación. Con dicho, empecemos a hablar de quién es Eric. Bueno, bueno, muchas gracias por tenerme aquí. Un saludito a todos los oyentes que están viendo. Mira, yo soy, como te dijiste, de Ecuador. Un saludo a Ecuador, un saludo a la gente a la victoriana. Llevo ya cuantos años acá en Canadá y los quiero a los dos, Ecuador y Canadá, mis dos hogares. Sí, como tú lo mencionaste, la música ha sido una parte muy grande de mi vida. Haciendo DJ ya como 10 años, pero como tú sabes, no todo sale así rápido. Uno tiene que ganarse la reputación, la práctica le hace a uno más, ¿cómo decir? La experiencia vale mucho. La experiencia vale mucho. Yo no esperé a ser el DJ más grande de Canadá, DJ más grande del mundo. Sí, claro que lo quiero ser. Pero sigo trabajando yo a la comunidad latina, conozco a todos los que estaban en sus eventos, festivales, hago de todo. No solo clubs, hago, usted me dice, en un basement, nos vamos a hacer party en un basement, fiesta, festivales de 5,000 personas. Nos vamos a hacer fiesta por allá, poner música. Yo estoy en todo lado, lo que es bodas, quinceañeras, cumpleaños, los clubs, saludito a todos los promotores que me siguen dando mucho, mucho apoyo y me siguen llevando a sus fiestas. Y sí, hay mucha gente, mucha gente atrás de lo que es DJ Torx, de lo que tengo, es mi amigo que hace mi Facebook, mi Instagram management, mi social media management. Tengo personitas que hacen, que están detrás de lo que es marketing, mi nombre, mi website. Entonces, es algo que no solo toco música, sino que tengo todo un equipo que yo trabajo y así hemos sido, poco a poco nos vamos a dejar de conocer más. Pues precisamente eso es lo que hace Latin Works, que ellos lo único que hacen no solamente es nominar y darle un premio a los artistas, dígase artistas como cantantes, que esa es como la nominación, una de las nominaciones más grandes porque está la artista del año, la música del año. Los, como los Latin Awards regulares, pero es que acá nominan y le dan premio a los talentos. Y el talento no solamente es artístico de voz, tú eres un talento porque tú le llevas el ambiente a la fiesta. Mi hermana es músico y ella me decía para mi matrimonio, André, el alma de la fiesta es el DJ. No puedes escatimar en DJ, no puedes escatimar en ese presupuesto porque si no tienes un DJ, bueno, o no tienes DJ, tu fiesta se fue para abajo. Entonces tú tienes una función muy especial en cualquier evento porque realmente la música es la que mueve corazones, es la que mueve almas, el DJ es el alma de la fiesta, es el que anima. Yo he tenido la oportunidad de estar en uno que otro evento contigo y me gustaría saber de dónde el nombre, DJ Torek. Oh, sabes que, bueno, sí, como tú tienes razón, tú tienes mucha, mucha razón, el DJ es el que hace, como dicen en inglés, break it or make the party. O sea, lo hace o se acabó la fiesta porque uno tiene que leer la gente, no es solo de ir a poner play y poner la música que a mí me guste. Al final del día tiene que ver qué tipo de fiesta es, qué culturas están en la fiesta. Así es que es un club, es un poco diferente porque tienen más, como tú sabes, qué club toca salsa, qué club toca reggaetón. Sí, pero sí, uno tiene que adaptarse a todo. Es mucho trabajo y no que toquemos instrumentos, pero sí, yo sí me calificaría como músico porque tenemos que saber de música, tenemos que saber de géneros, de lo que está lo más caliente, lo que salió recién ayer y de las, de las canciones que se tocaban en los 50, 60, 70, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que el DJ tiene que saber más de música que cualquier otro artista. Porque lo que tú dices, lo que está de moda, lo que no está de moda. Sí, la librería es muy grande, pero tú me preguntaste de mi nombre. Entonces, Torque, a mí me quise relacionar con algo que, aparte de la música, que es mi pasión número uno, mi segunda pasión es lo que es las, 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 motos, motorcycles. Ajá. Entonces, Torque, y yo lo vi, yo lo vi en una, en un platillo, ahí dice Torque, porque esa es la, la moción de dar la vuelta a la, a la llanta y también dar vuelta al disco. Eso es lo, ¿cómo le llaman en inglés? El Torque, creo que es en español. En, Torque. Sí. Lo que da la vuelta, lo que le hace que dé la vuelta a la llanta o al disco. Ok. Torque. Entonces, me dicen Torque en inglés, Torque. Entonces, ¿querías algo que sea, que suene bien en inglés y en español? Ajá, que sea fácil de pronunciar. Pues, a mí tu nombre me encanta, es un nombre artístico, porque por lo general otros DJs tienen su nombre, como su nombre artístico, pero acá uno dice, bueno, Torque me imaginé, porque es como darle el giro y tú, eso es lo que tú haces con tus fiestas, darle el giro a la fiesta, darle, empezamos suave, ya terminamos en la full rumba y vamos bajando, bueno, eso es lo que hace un artista. Y bueno, cuéntame, ¿cómo te fue con esta nominación? ¿Qué sentiste? ¿Es el primer año que estás nominado a los Latin Awards? No, es el segundo año y sabes que, a pesar de que es mucho trabajo en lo que, como te estaba diciendo, no es solo de poner la música, mucho, mucho, mucho de marketing, de fotos, de cómo estar ahí para que la gente vea lo que uno está haciendo, lo que uno está trabajando. Ahora estoy trabajando con muchos artistas locales, estamos tratando de unir, mi idea es tratar de unir a todos, hay mucho talento por acá, entonces es un honor haberse nominado y que vean el trabajo que uno pone en lo que es la música, el entretenimiento, no solo de Toronto, bueno, hay que salir más de lo que es Toronto, todas las áreas alrededor de Toronto, quién sabe, Canadá, Estados Unidos, entonces, sí, para mí es un honor y ya estar nominado es un reconocimiento para mí, de mi trabajo. Exactamente, y eso es lo que quieren los premios Latin Awards, eso, ellos, si tú te vas a la página, los invito a todos a que vayan a la página, yo ya hice mis votaciones porque hay géneros de los que, tú no te imaginas, tenemos géneros de productores, tenemos géneros para darle el premio al mejor radio show, al mejor TV show, al mejor festival, teníamos como invitado a Daniel García Garros, pero está en unas vacaciones maravillosas en Europa, no pudo acompañarnos, pero también tenemos los nominados a los mejores festivales, bueno, hay muchísimas nominaciones y ahí es donde uno se da cuenta que lo que quieren estos premios es como enfatizar el talento latino y cómo nosotros los latinos desde nuestros países, cuando llegamos aquí a Canadá, queremos mostrar lo que somos, queremos mostrar nuestras ganas de salir adelante, como tú decías, no es un trabajo fácil, es un trabajo que toma años, imagínate, tú llevas 10 años siendo DJ y ya estás empezando a ver los frutos de tu trabajo, entonces ellos lo que quieren hacer es demostrarle a la comunidad que no es fácil, pero que no es imposible poder ofrecer un muy buen servicio, de que tus mismos usuarios te sigan, porque quiero contarte que una de las formas en que ustedes son nominados es por el mismo público, eso no lo pone ninguna otra persona, sino es el mismo público, la fundación, la empresa que hace estos premios se llama Foundation y ellos lo que hacen es una no profit, y ellos lo que hacen es mandar encuestas, digamos que lo manejan en Montreal, pero también en las otras provincias y en las otras ciudades hacen unas encuestas reasonably, o sea, lo hacen al azar, calificando a aquellos artistas que a ellos les gusta ver, aquellos artistas que más suenan, aquellos artistas que más conocen, y de ahí es donde salen ustedes los nominados, entonces eso para ustedes es súper satisfactorio de saber que ya lo reconocen, que ya saben quién es el DJ, el Thor, que ya saben quién es Nebai, que es mi próxima invitada, y ya con eso son ganadores, pero para nosotros tú ya eres un ganador, Eric. Sí, sí, es muy grande, muy grande la nominación, es para mí, para todos los que están atrás, mi equipo, de que tal vez no se los vea ahí, porque yo soy la cara tal vez de todos ellos, pero para nosotros es una alegría muy grande, y seguimos trabajando, así no se acaba el trabajo, siempre es de día y noche, día y noche, porque al final del día la pasión y el propósito que uno tiene no se puede, no se termina en un día, siempre va a salir algo nuevo, y siempre estoy tratando de buscar ideas de cómo salir más, de cómo me den la oportunidad en otras ciudades, en otras provincias, y al final del día el trabajo, el trabajo habla por sí solo, entonces, gracias al Latin Award. Y estos premios dicen lo que realmente es tu trabajo. Sí, sí, y muchas gracias a ustedes por tomarme en cuenta, por tenerme aquí en la entrevista, un saludo a todos, todos, todos los que están votando también, porque sabes que yo pregunté del Latin Awards, y creo que también, no solo es los votos, pero ellos también hacen el, como tú dijiste, el research de lo que es, lo que uno hace, lo que es, dónde está, qué está trabajando, qué está haciendo, qué estamos activos, y no es los votos, los votos creo que es algo muy importante, y para mí, cuando Mandy me dice, oh, ya voté por ti, es como que me alegra, me alegra mucho el corazón, se tomaron un minuto, dos minutos de su tiempo para decirme, voté por ti, porque creo que tu voto es merecido. Porque te adquieren, te aprecian, y porque saben el trabajo de calidad que estás haciendo. Antes de despedirme, Eric, quiero preguntarte algo, y si vas a viajar a Montreal, vas a ir a recibir tu premio, o no, o no, ¿sí? Sí, Dios quiera, Dios quiera, sí, cruzando dedos. Entonces, vamos a hacer una simulación, y yo voy a decir, yo voy a ser Renzo, no mentiras, yo voy a ser la compañera de Renzo, que van a ser los host o los presentadores del Latin Awards, y yo voy a decir, y los nominados a DJ son bla, 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 and DJ Turk, y el ganador es, pero, 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 DJ Turk, y tú pasas, y vas a decir las palabras, todos sentados, y todos se van a operar, y tú vas a pasar, ¿y qué vas a decir? Y nos vas a decir las palabras, para que una vez vayamos practicando, cuando vayas a pasar allá del escenario, y una vez, y una vez practicamos. Entonces, practica, ¿a quién le vas a dedicar este premio? ¿Y qué le vas a decir a las personas cuando estés allá en ese escenario, recibiendo tu premio? Bueno, primero, mi primer mensaje va a ser, gracias a mi Dios por tenerme con vida, por darme esas energías para trabajar, para luchar por ese propósito, que, que es dar, dar alegría y música, muchas gracias, Dios, a mi familia, que, que sabe que es, a veces no estoy en la casa, muchas gracias a ellos que me entienden, que, que esta es, esta es mi alegría, a, bueno, tocar música, alegrar a la gente, hacerlas bailar, a, a mi equipo de, de trabajo, lo que es Facebook, sorry, social media, marketing, a todos, a todos, a todos los que salen a mis fiestas, a gozar, a bailar, y este premio no es solo mío, pero de todos, 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 y los latinos seguimos para arriba en este país, de habla, de habla, que hablamos de inglés, latinos, latinos, latinos unidos. Me encanta tu dedicación, y porque tienes a Dios en tu vida, te aseguro que ese premio va a ser tuyo, entonces vamos a estarlo siguiendo, Dos en Línea TV va a estar en la, en la, en la entrega de estos premios, entonces desde acá, te mandamos, yo no voy a estar, va a estar otra de mis compañeras, pero desde acá, desde Toronto, te estamos apoyando, te estamos dando la mejor de las energías, si es para ti, bienvenido sea, si no eres el ganador, ya eres un ganador por el trabajo magnífico que estás haciendo, por el legado que estás dejando, porque hay muchos DJs como tú que quieren ser DJ Tork, entonces les estás dejando un legado, le estás enseñando cómo hacer las cosas bien, y así, ya eres un ganador, Eric, desafortunadamente nos tenemos que ir, te tengo que dejar, pero muchísimas gracias por hacer posible esta entrevista, por aceptarme, que estuvieras en mi programa, y pues nada, tienes que venir, las puertas del estudio están súper abiertas, el sofá de Andrea Hernández está acá, esperándote para que vengas a visitarme, y pues nada, que Dios te bendiga, y que ese premio, ojalá lo lleves para tu casa. Muchas gracias a ustedes, Andréita, un gusto haber hablado con ustedes, ahí en la radio, mucha suerte con el programa, y gracias por apoyarnos a, a la comunidad latina, a los artistas, a los DJs, productores, todos los que estén envueltos en lo que es dar alegría y entretenimiento. Gracias a ti por amenizarnos todas estas fiestas, estos matrimonios, estos 15, estos conciertos, estaremos muy pronto en alguno de los eventos que tengan, sigan por favor a DJ Tork en sus redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, ¿tienes? No Twitter, porque ya sería tanto, porque a veces ni con tres, pero Facebook, Instagram y Snapchat. Perfecto. DJ Tork official. Eric, te mandamos un súper beso, un súper abrazo, y pues nada, muchos éxitos en Montseal. Muchas gracias, chao, chao. Chao, chao, que estés muy bien. Bye, bye. Bye. Bueno, ¿no saben lo que a mí me encanta hacer estas entrevistas? Conocer gente empoderada, gente con una energía súper linda, y Eric, o DJ Tork, es uno de ellos. Pero ya llegó mi segunda invitada, y esto corre, porque es que yo llego a este programa, seis de la tarde, y ya gana cinco minutos, y yo, ¿what? ¿en qué momento? Pero bueno, nos vamos con nuestra siguiente invitada, Rose. Bienvenida a mi sofá. ¿Cómo has estado? Por acá, ella, detrás de bambalinas, viene a sentarse en mi sofá. Muchas gracias, ¿cómo estás, cariño? Pues ahora estamos en Hablando entre Mujeres, no, mentiras, en el sofá con Andrea Hernández. Porque siempre es una de mis compañeras queridas. Gracias. Hemos tenido la oportunidad de estar en Hablando entre Mujeres. No, mentiras, claro que sí. Pero, hello, ¿será que tú no te recuerdas? Oh, my God. Yo ya iba a decir, oye, no las invitaba a tu programa. Claro que sí, yo fui una invitada. Me voy a correr por acá. Gracias, para vernos mucho mejor. Ahí, ahí, a mi querido productor, Guille, que hoy ya está con una cara sonriente, recién casado, del amor, triple amor. Guille, ya estoy bien ahí, ahí ya estamos bien. Listo, muchísimas gracias. Bueno, Rosemary, queremos darte las gracias por venir al sofá con Andrea Hernández. Gracias. Queremos hacerte un homenaje y decirte, mejor dicho, ese premio tiene que ser para ti. ¡Amén! Cuéntanos de qué se trata el premio. Yo siempre hablo mucho y prefiero que mis invitados hablen, entonces cuéntanos para dónde vas, cómo se llama la nominación de tu premio. Bueno, quiero que me cantes un poquito de esa hermosa canción con la que estás nominada. Claro que sí. Bueno, Andrea, gracias, un gusto estar aquí contigo. La verdad que me siento en casa. Bueno, estoy en casa. Doña TV es nuestra casa. Y, bueno, sí, estoy nominada como artista del año en música cristiana por los Latin Awards Canada. Y fue un regozo, una alegría muy grande cuando supe que entré, ¿no? Y esto se da porque hay una canción muy especial que se llama Canto por la Paz. Es una canción, es un himno que se ha hecho con una organización que se llama SOS Peace. SOS Peace está fundamentada en Brasil y se ha estado esparciendo por toda Latinoamérica, inclusive por el medio continente de Europa y hasta en África. ¿Qué pasa? SOS Peace trabaja en la parte de lo que es la ecología. Tiene algo que se llama un proyecto indio, que inclusive está relacionado con el indio Raoni, quien es Nobel, nominado por Nobel de la Paz. Oh, ok. Sí. Otro nominado. Otro nominado, sí. Entonces, ¿qué pasa? El cantautor José Lucas. Sí, mira, aquí te da un café. Ay, gracias, pero qué belleza. El cafecito dos en línea para este clima tan frío que ya está empezando a hacer. Sí, de verdad que está bien difícil, pero bueno, te cuento. El cantautor que se llama José Lucas es brasilero y él tuvo una visión y la visión que él tuvo fue ver a esos niños con tantos problemas como hambre, necesidad, matándolos. Y inclusive vio niños que estaban dentro de una reja quemados y eso le dolió tanto que él le llegó al corazón. Le llegó al corazón, él dijo, tengo que hacer algo. Y Dios le dio la visión, se despertó y empezó a escribir. Y hizo la canción Canto por la Paz, que de verdad te digo, qué canción tan hermosa. No sé si has tenido la oportunidad. Te he tenido la oportunidad de escucharla. Gracias. Y el productor. Además, lo haces muy bien y ya sé por qué estás nominada. Gracias. Cuando tú mandaste esa canción sin ser nominada, que lo hiciste más o menos hace como dos meses, la mandaste al grupo. Y yo, oh my God, multifacética esta mujer. Gracias. Escritora, eres presentadora también de conferencias, presentadora acá en el programa y cantante. O sea, multifacética como todas las mujeres, ¿no? Sí. Que podemos hacer muchísimas cosas y lo haces muy bien. Me encanta la muchísima educación y por eso es tu nominación. Gracias, gracias. Es un honor que me digas eso. Y te digo, la necesidad que vio el cantador José Lucas con la producción de Glenn Vargas, que Glenn Vargas es quien hace toda la melodía, toda esa percusión y entra con esa guitarra que es el estilo Santana. Como que yo tengo gente que me dice, Rosemary, cada vez que escucho es que se me eriza a la piel. Y no es una sola persona, es mucha gente que me dice lo mismo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos trayendo una awareness, o sea, estamos trayendo concientización. Y por medio de eso, entonces, se ha ido expandiendo en toda Latinoamérica. Tenemos más de 15 cantantes que la interpretan. Y bueno, yo tuve la dicha, la bendición. He sido afortunada porque me dieron a mí. Exacto. ¿Quién te escogió? ¿Quién te dio esa oportunidad de decir, bueno, vamos con Rosemary? Lo hicieron por Canadá, lo hicieron por Venezuela, porque Rosemary es de nuestro amado Venezuela. Gracias. Venimos ahorita con otra invitada. Los venezolanos, mejor dicho, por todo ladito están triunfando, por todo ladito hacen muy buenas cosas. Y eso me encanta porque vienen a traer todo eso que saben aquí a este país. Y te escogieron a ti por el país, te escogieron, ¿cómo hicieron para escogerte? Bueno, mira, todas las cosas pasan por un propósito. Yo nunca pienso que es casualidad. Y fue así, yo conocí a Gabriela Hernández, quien es periodista allá en México. Y ella me entrevistó. Ella estaba muy emocionada con el trabajo que estaba haciendo. Y cuando yo la escuché, ella habló de este proyecto, ella habló de Canto por la Paz. Yo escuché la canción y yo dije, ¿esta es la canción que yo quiero cantar? Entonces, mira cómo son las cosas. Yo estoy escribiendo un libro que se llama Breakthrough Changing the Pattern of Poverty. Que lo estaba escribiendo por casi un año. Y yo escribí dos semanas antes. Dice, yo nunca voy a renunciar al corazón que yo tengo, a la visión que yo tengo de cantar para las naciones. Y te digo, wow, cuando ella me presenta esto, yo la escucho y yo digo, yo puedo cantar esto porque desde pequeña yo llevo una carrera artística en la música. Yo empecé de los siete años en coro y también en orquestas nacionales allá en Venezuela, en Caracas. Estuve en bandas, estuve en teoría sorfeo. O sea, que toda mi vida, desde los siete años hasta los diecisiete años, yo estuve en la música. Pero hubo algo que yo tuve que tomar una decisión y fue realmente poca madurez. Yo renuncié a mi sueño en ese momento. Me vine a Canadá, pero siempre estaba latiendo, siempre. Y de hecho la gente me decía, pero ¿por qué no te vas a American Idol? O Canadian Idol, o you name it, todos estos tipos de... De concursos. De concursos. Y yo decía, sí, algún día, algún día. Siempre estaba aquí. Y entonces se dio la oportunidad, la hice. La, 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 o sea, estuve en el estudio en México porque conocí a Gabriel Alcántara. Fui y la conocí allá. La producimos allá con Jane McNeils, que también la canta en inglés aquí en Canadá. Que es mi amigo, es mi mentor, es una gran persona. Y la parte final yo la hago con él. Y bueno, trajimos la canción, se desplazó y ahora está en toda Latinoamérica escuchándose por medio de YouTube, por medio de la radio. Estoy en Latinos Unidos Online. La canción empezó con número 35 de 60. En el mes de julio terminó número 35. Mes de agosto terminó número 15. Y en este mes, ahorita, en septiembre, terminó número 19. Entonces no me imagino si te ganas este premio. Vamos a terminar de número 1. Amén. La canción Canto por la Paz. Claro que sí. Bueno, Rosemary, pues me encanta esa historia. Y cuando yo empecé a mirar, bueno, a quién invito a mi programa, a quién invitar a artistas, que no sea el típico artista de la música tradicional, que sea un artista diferente, sin decir que los que están nominados no sean artistas. Claro. Todo lo contrario. No, por supuesto. Están ahí porque son muy buenos. Pero, pues yo soy una mujer cristiana y yo dije que no hacerle como esa celebración a cantarle a la vida, a cantarle. Y tú lo mencionaste, las cosas pasan es porque Dios ha sido la verdad. Así es. Es el momento que nos necesitamos y para ti, que estás allá en tu hogar esperando alguna bendición, esperando hacer tus sueños, y es lo que siempre hablamos en este programa. Siempre. No hay como hacer las cosas que te apasionan. Lucha por eso, porque como lo decía nuestro invitado anterior, siempre me gustó la música, siempre quise hacer, y cuando tú haces lo que te apasiona, lo haces perfecto. Lo haces de la forma en que te gustaría que los demás lo hicieran, porque eres más crítico contigo mismo, porque lo haces con esa pasión. Y mira, tú dijiste, algún día tengo que cantar por las naciones. Sí. Y una semana después se te presenta. Sí. Porque Dios sabe qué es lo que hay en tu corazón y qué es para ti. Ay, qué linda. No me corriges. Cien por ciento. Y guau, esto que tú me has dicho, mira, tengo la... Es que es algo muy lindo, porque este es el comienzo de cosas mucho más grandes, pero yo siempre digo, no es para mi gloria, no es para mí. Es para Dios, es para el mundo, es por medio de mí que personas pueden ver la gracia, ¿no? Que existe un Dios poderoso y grande. Y te invito a ti que estás escuchando. Gracias, Andrea. Gracias por esta oportunidad. Que sigas votando, que sigas ahí pendiente de lo que estamos haciendo. A esta gran mujer con esta presentación del sofá. Que de verdad que... Gracias porque es una idea muy genuina. Ay, amén, tan linda. Sí, de verdad. Y que todos que estamos aquí, que somos latinos, seamos realmente esa inspiración para otro. Y que nos unamos, porque yo creo que eso es lo más importante. La unificación te va a llevar siempre al éxito. Siempre. Así es, Rosemary. Y bueno, mi otra invitada, también una súper invitada, ya me está esperando en la línea, pero yo no me voy a despedir de Rosemary hasta que me cante y yo le voy a recibir este cafecito, porque yo sé que ella tiene que tomar su aire y prepararse, pero aquí estamos para conocer a esos nuevos artistas, para que nos muestren qué es lo que hacen. Y tú te has dado cuenta de mis programas que yo les digo, bueno, vamos a hacer lo que sabes hacer y quiero que nos cantes unas poquitas o las que quieras, el programa es tuyo para que cantes y le mostremos a las personas por qué estás nominada y por qué tienes que ir ya mismo a Latin Works. Y tú puedes votar las veces que tú quieras y por los artistas que tú quieras. No solamente si ya votaste por Rosemary y no puedes ir a votar, no. Sí, es muy cierto. Si quieres irte categoría, porque es que yo ya lo hice. Ah, bueno. Y me dijo. Se me adelantó. O sea, no es que haya votado por DJ Blablabla y DJ Torque. No, yo voy que por DJ Torque. Pero también me fui a la nominación de Rosemary, voté por Rosemary, entonces me puedo ir por todas las nominaciones y ir a votar. Entonces vete ya a Latin Award, dale ese voto que Rosemary necesita. Gracias. Ese voto tuyo de confianza, porque para ella y para su carrera, y sobre todo para el legado que quiere dejar con Canto por la Paz, es súper importante este premio. Entonces ahora sí, te escuchamos. Claro que sí. Bueno, una, dos y tres. Yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, más alto que un grito para todos los oídos de todos los seres que viven en la tierra y lejos de la tierra, que escuchen mi canto y canten conmigo. ¡Bravo! ¡Me encanta, me encanta, Rosemary! Gracias. Dios sabe por qué y para qué hace las cosas, y si este premio es para ti, pues yo voy a hacer lo mismo que hicimos con DJ Torque. Ay, gracias. Entonces yo soy allá, Renzo, y voy a decir, y los nominados, ah no, yo sí los tengo acá, porque es que yo sí saqué una foto y voy a decir, y los nominados, mira, y los nominados a los artistas cristianos del año son Holly Blas, Reprovenza, María Luis Juárez, pero de verdad, Rosemary Sánchez. Y el ganador de Artista Cristiano del Año es Rosemary Sánchez. ¡Woo! ¡Woo! ¡Qué lindo! Gracias. Bueno, Rosemary, ¿cuáles van a ser esas palabras que vas a decir allá, estando en la tarima, a todas esas personas que te estamos, pues no lo van a presentar en vivo, pero las personas que de corazón vamos a estar allá, pero Rosemary ya te ves y va a estar en vivo. ¿Qué mensaje le vas a dar? Bueno, primeramente, darle gracias a Dios. Es lo primero. Bueno, Cristo en mí, darle las gracias a mi familia, a todas mis amistades, pero por sí más y más importante que después de Dios, decirle a la comunidad latina que este derecho o placer de tener, ¿verdad?, este premio en mis manos ha sido por la SOS Peace, organización que está radicada en Brasil, está en México y en Canadá con esta servidora como directiva ejecutiva y que queremos darle al mundo esa visión, debemos unirnos y con este canto podemos traer fondos, podemos hallar muchas más vidas y más que todo salvarla de tanta agonía. Amén, Rosemary. Entonces tú que estás allá, no olvides, entra ya a Latino Awards y vota por Rosemary. Rosemary, si quieres, quédate ahí tranquila, yo le voy a dar paso a mi siguiente invitada porque ella ya está en línea, me voy a poner aquí los audífonos y estás en tu casa cuando te quieras parar de mi sofá, yo sé que es cómodo, yo sé que uno no se quiere parar, pero ya cuando quieras despiete de todas las personas que nos están viendo y yo mientras tanto me voy poniendo aquí mis audífonos. Bueno, una vez más, gracias Andrea por esta oportunidad, quiero agradecerte a ti que estás escuchando, sigue el programa del sofá con Andrea Hernández y todos los programas que estamos en Dos en Línea TV. Yo que estoy aparte en Blanda entre Mujeres, he tenido la dicha de tener a Andrea como invitada y más que decirte, sigue adelante, éxitos para ti y por favor siga votando. Amén, Rosemary, Dios te bendiga. Amén. Y le vamos a ir dando paso a Nebai. Nebai, ¿ya estás con nosotros? Hola, ¿cómo estás? No sé si me escuchas. Te escucho perfectamente. Te escuchamos y te estamos viendo lo bella que estás como siempre. Gracias, pero no puedo verte, no sé por qué. Porque es que yo estoy en otro lado del estudio, entonces no me puedes ver, solamente ves creo que el logo del programa porque la cámara que me muestra a mí no te muestra a ti, entonces haz de cuenta que me estás viendo, pero yo sí te doy. Ah, y pon la cámara, Nebai. ¿Perdón? Tú estás con la cámara, creo que se te apagó. Te estábamos viendo, pero se apagó. Ahora, ahora, Guille. ¿Ya no? No, no sé, no te ves. A ver, déjame ver qué pasó aquí. ¿Ahora? Listo, espérame que yo quiero verte acá. No, acuérdate que estoy atrasada. Sí, yo estuve atrasada. Estaba atrasada por el Facebook porque yo lo que estoy viendo es por el celular. Nebai, bienvenida al sofá con Andrea Hernández. Muchísimas gracias por acompañarnos y por tomarte. Yo sé que eres una mujer súper ocupada y por tomarte este tiempo para estar en mi programa. ¿Cómo has estado? Muy bien. Bueno, feliz de estar en tu programa. Y por supuesto, imagínate, encantada de escucharte y después de estar aquí en el sofá con Andrea Hernández. Bueno, Nebai, para mí es un honor porque leyendo toda esa biografía y todo ese recorrido que tienes, eres como una mentora, te puedo decir. Eres como una mentora para mí porque realmente esto que yo hago a mí me apasiona, me encanta. No soy profesional, pero cuando uno, lo decía con Rosemary, cuando uno hace lo que le apasiona, lo hace muy bien. Y yo sé que tú en Venezuela estudiaste administración de empresas, llegaste aquí a Canadá hace 11 años, pero dejaste las empresas a un lado y te fuiste a lo que te apasiona, al diseño y a la presentación. ¿O no es así? ¿Me aprendí la lección? Sí, completa, completa. Bueno, ya realmente tengo 12 años. Ok. Ok. Y sí, en Venezuela estudié administración de empresas, pero sabes que esa es una carrera que siempre la aplicas el día a día en tu trabajo, ¿no? En este caso, pues, tengo la oportunidad, formé mi propia compañía de interior design y entonces ahí aplico ese concepto de administración de empresas. No, pues que más que con tu propia empresa. Claro, claro. Además que tú eres la empresa porque tú estás vendiendo tu imagen y tú misma te administras. Por eso estás con esta nominación tan importante. Gracias. Bueno, Neva, ya estábamos hablando con mis otros dos invitados y les estaba contando más o menos a mis televidentes de qué se tratan los Latin Awards. Y estos premios son muy importantes porque lo que hacen es contarle a la gente a esos nuevos artistas, pero no solo artistas musicales, sino artistas como tú, artistas que se paran frente a la cámara a dar una información importante o hacer un TV show o mostrar otros artistas, entrevistarlos, porque estar acá frente a las cámaras no es para todo el mundo. Eso son para las personas que se nos facilita, las personas que nos gusta estar allá. Aquí tú estás nominada a los Latin Awards y aquí lo tengo anotadito. Presentador de TV del año. Porque es que aparte de presentadora de televisión, también haces radio en la mega de Toronto. Pero vamos a hablar un poco de esta nominación específica y adivina qué. Know What. ¿Qué tal? Know What es tu programa, ¿cierto? Sí, Now What, exacto. Entonces cuéntanos porque aquí en la nominación para que las personas no se nos vayan a confundir, va a salir presentador de TV del año y el nombre de Nebai Ro, que es por la que le tienen que hacer cliccito y vota ya, como lo hemos hecho con los dos invitados. Vota, vota, lo pueden seguir haciendo y pueden votar por DJ Thor, pueden votar por Rosemary y ahora votar por Nebai. ¿Tú estás con esta nominación por tu programa de televisión? Bueno, sí, mira, realmente yo estoy en ese programa que ya tiene siete años al aire y por Oni TV, se llama Know What TV, pero esta nominación la hicieron más que todo como por persona, más que por... O sea, más personal, ¿me entiendes? Lo hicieron directamente de Nebai Ro como presentadora de televisión. Veo que en la nominación pues no especificaron el programa ni nada, solamente la persona como tal. No, por eso quería aclarárselo a los invitados, perdóname que te interrumpa, porque hay muchos que votan y dicen, bueno, pero si yo ya no la he visto y no sé quién es, para que sepan cuál es el programa, que de pronto vayan a las redes y miren, ah, ya sé quién es, sí, voy a votar por Nebai, por eso quería hacer la aclaración. No, claro, mira, ese es un programa estilo magazine que se transmite desde hace nueve años, yo tengo siete años en el programa, se llama Know What, ¿y por qué se llama Know What? Porque cuando tú llegas a Canadá, lo primero que te preguntas es, ¿ahora qué? ¿Ves? Entonces se llama Know What. Antes se transmitía por Rogers Television, ahora se transmite a nivel nacional por Oni TV. Sí, el programa sale normalmente cinco días a la semana, estamos al aire, y es como te dije, estilo magazine, nosotros hacemos entrevistas, tenemos también belleza, salud, música, ejercicios, tenemos de todo un poco. Y somos dos presentadoras realmente, mi compañera Marta Pinzón, que es de Colombia, que es muy reconocida, súper especial, con una trayectoria increíble, y de resto, pues, están otros con los segmentos. Hay algunos de los presentadores que tienen un segmento de salud, un segmento de belleza, pero las dos presentadoras, como que diríamos las principales, somos nosotras dos, que tenemos siete años trabajando juntas. Y el productor del programa es también de Colombia, él se llama Julián Vargas, y pues tiene muchísimos años de experiencia, se ha trabajado en Univisión, Estados Unidos, Telemundo, Estados Unidos, y Caracol TV en Colombia. Aquí es un canal maravilloso, yo soy colombiana, y puedes ver aquí en Canadá todavía lo veo, porque es un excelente canal, entonces están con el director que es, con el productor que es, yo he visto tu programa, me encanta sobre todo la escenografía que utilizan, como el estudio que utilizan, y los invitados, y cómo hacen ese paso de cámaras con un invitado con el otro, me encanta Marta Pinzón, pues imagínate, una compatriota. Sí, Marta, imagínate, una de mis mentores es Marta Pinzón. Claro, no, imagínate, y haciendo programas con ella, me imagino que aprendes montones todos los días. Claro que sí, claro que sí, he aprendido muchísimo de ella, del productor, de todo el equipo de trabajo, de muchas personas, porque a pesar de que tú sabes que lo que, lo que sale en la televisión es lo único, detrás pues hay un equipo de trabajo maravilloso, que ya somos como familia, y todos ellos pues aportan su granito de arena, y entre todos nos ayudamos, colaboramos, nos sentimos como en casa cada vez que grabamos. Bueno, Neva, yo quiero contarte que yo quise hacer este programa, porque es para contarle a todas las personas que nos siguen en 2 en Línea TV, y pues al sofá con Andrea Hernández, que definitivamente tienes que seguir a la comunidad latina, tienes que apoyar a la comunidad latina con todos esos maravillosos programas que hacen, esos conciertos que hacen, nuestros DJs, nuestros cantantes, nuestros presentadores, nuestros hosts, como Renzo, que va a estar de presentador en los Latin Awards, que ellos llegaron con un sueño, tú llegaste aquí con un sueño, con un propósito, y que lo estás haciendo realidad. Que ya llevas unos años con esto, y que hay personas que dicen, pero bueno, yo me voy a otro país, y como que en qué voy a hacer, en qué voy a trabajar, y cómo voy a lograr eso. Bueno, pues, queridos amigos, sí se puede lograr, sí se pueden hacer cosas maravillosas, este país es un país de oportunidades, y estos premios lo que hacen es eso, enfocarse y decirle a las personas, acá se puede, oye tú latino, oye tú artista, que estás allá, de pronto detrás, como de las cortinas, y todavía no quieres salir, hazlo, porque estos premios lo que hacen, para que tú tuvieras ese reconocimiento, fueron a través de entrevistas, de surveys, de encuestas, a las personas que siguen los programas, hicieron un muy buen recorrido, y el que te nominó, son los que te conocen, entonces, ¿qué más importante que eso? Claro que sí. Sí, realmente, cuando uno viene, se va a otro país, pues uno llega con muchas incertidumbres, con muchas preguntas, con muchos miedos, pero yo siempre le digo a las personas que no decaigan, porque claro que es posible lograr tus sueños. Nadie ha dicho que ha sido fácil, porque en el camino te vas a conseguir muchísimas cosas, y de repente vas a sentir que estás como en un hueco sin salida, pero no, no te puedes dejar caer, tienes que seguir adelante, y luchar por lo que quieres, que obviamente lo vas a lograr, si te pones el empeño, si eres organizado, si no te dejas llevar, a veces por esas depresiones que nos dan, porque ya solamente el cambiar de ambiente, el estar sin tu familia, y el clima que es inclemente aquí en Canadá, obviamente, pues ya todo te puede llevar a tener represión, que muchísimas personas no han tenido, pero hay que salir de allí, hay que ser muy optimista, buscar ayuda profesional si la necesitas, y seguir luchando por tus sueños. Claro que si todos comenzamos, mira, comenzamos dándole duro, trabajando en otras cosas que ni siquiera nos gustaban, ¿ves? Exactamente. Y poco a poco, pues tú te vas enfocando, te vas preparando, te vas uniendo, haciendo networking con personas que realmente te pueden ayudar, y que están en el área que a ti te encantaría estar. Hasta que llega un momento que lo logras. Yo siempre le digo a toda mi gente bella, que siempre me envían mensajes lindos, que siempre me están apoyando, pues que no decaigan, y sobre todo, mi dilema siempre ha sido, pa'lantes, pa'lá. Pa'lantes, pa'lá. Así es, que nada te detenga, nada en esta vida, mira, es imposible. Lo único que es imposible es la muerte y los taxes aquí en Canadá. Sí, eso sí, Neuay. Bueno, ¿tú conoces cómo está el tema de esta televisión? ¿Cómo son esos productores allá detrás de Cámara Corte? Cinco minutos, ya vas a terminar. Y pues, Neuay, me toca cortarte. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu mensaje. Eres de esos artistas, porque es que tú también eres un artista, estar frente a las cámaras, de pronto improvisar, porque a veces nos toca improvisar, eso no lo hace cualquier persona, eso lo hace un verdadero artista. Muchísimas gracias desde el programa Dos en Línea TV, desde el canal, Dos en Línea TV y desde el programa El Sofá con Andrea Hernández. Te mandamos los mejores éxitos del mundo. Tráenos, por favor, ese premio, lo necesitamos. Amén. Así que, nada, estaremos súper pendientes el domingo, espero recibir un chat. André, nos lo ganamos para yo estar acá. Bueno, gracias a ustedes, a Dos en Línea TV, porque están haciendo un excelente trabajo, me encanta, siempre los sigo, siempre estoy pendiente de todos los programas y el tuyo en especial del Sofá con Andrea, me encanta muchísimo y te deseo también el mayor de los éxitos, que sigas adelante, que este sea el comienzo de muchísimos, muchísimos éxitos. Gracias a todos por la oportunidad y bueno, pa'lantes pa'lá y el domingo traigo la noticia. Pa'lantes pa'lá, vete así de hermosa como esa foto que me mandaste, porque eso sí, ay, qué bella, gracias. he sido modelo o mis Venezuela o mis Canadá Latina, porque eres muy bella. Que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad, Nebai. Claro que sí, bendiciones para ustedes y sigan adelante, no paren. Gracias. Que estés muy bien. Chao, chao. Bueno, mis invitados me dejaron, como les dije, este programa es demasiado rápido, yo no sé por qué se me pasa tan rápido al tiempo, les mando un súper abrazo, muchísimas gracias por estar conectados, todas las personitas que quieren ver mi programa, que quieren saber más, sigue conectado, nos vemos el próximo jueves, no olvides darle share a este programa, no olvides seguir a 2 en línea TV, no olvides seguir, seguirnos en Facebook, Instagram y ahora nuestro canal de YouTube. Próxima semana con rifas, voy a traer invitados que van a traer regalitos, entonces síguenos por YouTube porque vamos a lanzar rifas más adelante. Dios los bendiga, excelente fin de semana, por favor, abríguense, sombrilla, chaquetica, gorrito, porque ya el verano se acabó. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana, que estén muy bien.